Hola, soy Gabriela Tassile. Nuevamente estamos en la sección gastronómica de 179 Magazine. Hoy completamos la trilogía de recetas de aprovechamiento con el cocido madrileño. Hoy lo que vamos a hacer, hoy le toca el turno a los garbanzos. Y vamos a hacer un hummus muy especiado, muy sabroso, con las zanahorias también que nos sobran del cocido. Los ingredientes que vamos a utilizar son garbanzos, las zanahorias, ajos enteros y asados, peladura de naranja, cúrcuma y jengibre frescos, taíne, zumo de limón, comino en grano y para decorar vamos a utilizar pasta de olivas negras, rúcula y rabanitos. En esta receta sencilla necesitamos un robot, ya sea una trituradora o un robot de cocina para hacer un puré con todos estos ingredientes. El primer paso que vamos a hacer va a ser deshidratar un poquito las zanahorias que tenemos cocidas para quitarle un poco de esa caldo y humedad que tienen. La vamos a llevar en una bandeja al horno junto con los tres dientes de ajo enteros, un poquito de peladura de naranja y tanto el jengibre como la cúrcuma. Todo eso se va a ir como dorando. Ya nos ponemos a triturar todos los ingredientes del hummus que tenemos aquí. Los garbanzos ya cocidos del cocido madrileño, el zumo de limón, el taíne que es la pasta de sésamo, las semillas de comino enteras. Vamos a pelar los ajitos que tenemos asados, quedan como confitados y le da un sabor diferente, no a ajo crudo que a veces sea sin digesto. Y ya ahora ponemos todas las zanahorias deshidratadas y asadas junto con la cúrcuma y el jengibre. Vamos a ponerle una medida de aceite de oliva y sal. Y ahora trituramos hasta tener una pasta muy fina con todos los ingredientes que hemos utilizado. Después de los 3-4 minutos de triturarlo bien para que nos quede muy, muy, muy sedoso y muy aterciopelado, tenemos nuestro hummus súper sabroso de sabores diferentes e intensos que son la zanahoria y el garbanzo, por supuesto, del cocido, más la cúrcuma y el jengibre que le van a dar ese aporte diferente y que nos van a hacer un hummus muy particular y un hummus diferente para que lo puedan probar. Entonces vamos a emplatar, vamos a hacerlo como lo suelen servir los en Medio Oriente, que es el plato entero con tropezones de diferentes frutos secos o un poquito de piñones, aceite de oliva. Y ahora vamos a hacer una decoración como así por alrededor. Las lasquitas o los rabanitos muy finitos, un poquito de rúcula para darle ese toque verde. Y aquí completaríamos nuestra trilogía de recetas de aprovechamiento con el cocido madrileño. Nuestro hummus de zanahoria, jengibre y cúrcuma. Espero que os guste, está delicioso.